57 años dedicados a los servicios médicos de excelencia con repercusión en la satisfacción de pacientes, familiares y trabajadores del centro, distingue al Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani en Santiago de Cuba, una institución que ajustada a la actividad militar brinda asistencia en diferentes especialidades, en correspondencia también con las prioridades del Sistema Nacional de Salud. En la búsqueda del perfeccionamiento en sumisiva y la preparación de sus especialistas, una jornada científica refleja cuánto se acciona para fortalecer la asistencia médica secundaria a miembros de las FARC, familiares y pacientes regionalizados. Es un orgullo para nosotros realizar este tipo de evento, que es un evento provincial, auspiciado por el capítulo de Medicina Interna de la provincia de Santiago de Cuba, que tiene como objetivo socializar nuestros resultados científicos, intercambio de conocimientos, poder mostrar todos los trabajos que nosotros estamos haciendo en vía de la investigación con el objetivo de mejorar la calidad de la atención médica y lograr un servicio de excelencia, que es lo que toda institución persigue. En mesas redondas, conferencias, temas libres y pósters, especialistas exponen sus investigaciones. Hemos presentado nuestros resultados relacionados con la efectividad del lisado plaquetario intralesional en pacientes portadores de acné vulgar grado 3-4. Este producto biológico, derivado de la sangre, específicamente de las plaquetas, ha tenido un efecto muy favorable, muy satisfactorio en estos pacientes que presentan este tipo de acné, en el cual el estado inflamatorio es severo y, por ende, las cicatrices residuales que deja repercuten de una manera negativa en el estado psicológico de estos jóvenes, teniendo en cuenta que esta enfermedad se observa con mayor frecuencia en adultos, jóvenes y adolescentes. Nosotros tenemos un grupo de especialistas que nos hemos dedicado a lleno a la cirugía biolaparoscópica y, a pesar de esto ser un proceder que es extremadamente caro, que requiere de instrumental muy específico, que requiere de insumos muy específicos para acometer estas operaciones, nos hemos llevado a cabo con el mínimo de instrumental y con equipamiento que no es específico para la biocirugía avanzada. Y tenemos un grupo de compañeros que también nos dedicamos a la reparación del instrumental que se rompe, a acometer los elementos que puedan ser salvables de este instrumental y con esto mantener la expectativa que tienen sobre nuestro centro, la capacidad que tenemos de mantener los equipos que tienen más de 20 años de explotación. En estos momentos estamos con un equipo nuevo que empezó a funcionar el año pasado y que nos ha ayudado bastante a acometer estas tareas. Más de 90 trabajos presentados revelaron aquí el compromiso con la ciencia, la salud y con la calidad de vida de los necesitados. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.